¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo de hoy vamos a cazar hackers y de hecho nos vamos a centrar en Tens porque hay un clip suyo que ha dado la vuelta al mundo y ha dado también mucho de qué hablar. Así que espero que disfruten muchísimo del vídeo y vamos a ver esos clips. ¡Let's go! Y antes de comenzar chicos y chicas tenemos que leer una cosa que ha publicado Valorant acerca de los Smurfs ya que los van a atacar e incluso los van a banear del juego. Vamos a leer lo que han hecho. Aquellos que os encontráis con Smurfs sabemos que cuesta digerir que a día de hoy no haya una solución pero tenemos que asegurarnos de que nuestro enfoque para esta situación compleja sea el correcto y que no estropee otros sistemas. Por ejemplo, nos hemos dado cuenta de que una gran porción de los Smurfs no tienen mala intención sino que intenta jugar de forma competitiva con amigos fuera de su ranco. No obstante, podría haber una minoría que crea cuentas Smurfs con malas intenciones. Básicamente, yo que sé, imagínate, es un diamante, no sube a Immortal, se frustra y dice, bueno, me creo una cuenta y estoy en hierro y me dedico a estompear a la gente porque estoy frustrado. Hay gente que hace eso. Luchar contra las cuentas Smurfs no consiste solo en castigar, también consiste en hacer que Valorant sea más accesible para que aquellos que no tienen malas intenciones dejen de sentir la necesidad de crear esta cuenta. Cuando lleguemos a un punto en el que nos sintamos cómodos con la solución y consideremos que hemos mitigado esos motivos, entonces podremos tomar medidas con el resto. Es posible que hasta expulsándolos del juego. ¿Eso qué quiere decir? Que si identifican este tipo de cuentas que básicamente fastidia la experiencia del juego, las van a banear. Así que Valorant está en contra de los Smurfs y quiere castigarlos cuanto antes. Y por cierto, respecto al sistema de repeticiones, también han hablado diciendo que básicamente es algo que quieren hacer, pero que de momento no han encontrado la forma de traerlo al juego. Así que el tema de repeticiones va a tardar bastante tiempo. Así que dicho esto, vamos a empezar a cazar hackers. De hecho, el primero me ha hecho muchísima gracia, lo he visto hoy en Twitter. Fijaros, va ganando 12-11, situación de 4 para 1. Van a ganar la partida y detectan un cheater. No le dan la victoria y dice, ¿dónde está el hacker? No se sabe si sabe en el otro equipo, si sabe en el suyo, pero imaginaros que estuviese en el otro equipo. Sería una puta brutalidad, pobrecito Asuna, el jugador de 100 Thieves. Vale, vamos con el clip de Tens. Este clip tiene cientos de miles de visitas, ¿vale? Este clip, como digo, ha dado la vuelta al mundo cuando ocurrió... O sea, estaba estimeando la gente. Black, tiene que mirar este clip. Tens va cargado. Vamos a verlo. Básicamente, como veis, van a plantar en la bomba de B y hace esto. Vale. Black. Tens lleva a Inbot en esta jugada. Yo digo no, ¿vale? ¿Por qué motivo? Vamos a verlo desde el punto de vista... O sea, vamos a verlo desde el principio, ¿vale? Como veis, matan al Soba. Hay gente en A, pero... Vamos a fijarnos en el minimapa. No hay nadie en la bomba de B y han cogido la zona central. Hay una persona que ha muerto en mercado. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace aquí Tens? Mira a CT y sabe perfectamente que por aquí tiene que haber alguien. Porque, como digo, han tomado la zona central. Mete este tiro, que es un flick de la hostia, y siga aguantando porque a ti... Imagínate, tú estás detrás de un muro, ¿vale? Y recibes un disparo. Lo normal es que pienses, mierda, ¿saben que estoy aquí? Voy a abrirme a ver si me lo puedo hacer. Por eso Tens aguanta ese ángulo esperando por si alguien asoma. Y en este caso, el Soba lo hace. ¿Esto significa que lleva aimbot? No. De hecho, Tens es muy dado a hacer este tipo de flicks, ¿vale? Como por ejemplo, que vamos a ver en pantalla. Le gusta hacer mucho estas tonterías. Bueno, tonterías. Ya me entendéis, ¿no? Básicamente, pegar ratonazos y meter un spray. De hecho, el otro día vimos una jugada en el... La mejor jugada de Reddit, en el cual se dedica a hacer eso, a meter flickados. ¿Por qué? Porque es uno de los mejores aimers del mundo y se lo puede permitir, básicamente. Así que, por lo tanto, chicos y chicas, ese clip no quiere decir nada. No lleva absolutamente nada de aimbot, ni mucho menos. Vamos a ver el siguiente clip. Vale, aquí mete el slow. Sabe que la jet está ahí, ¿ok? Le mete un clip de la hostia y se lleva al bridge. Han entrado dos jugadores. Evidentemente, puede haber alguien más. Y mete ese par de balitas por si suena la flauta o baitear para que el agente enemigo salga. Así que, otro caso de que no lleva absolutamente nada. Vale, sigamos. Aquí dicen The Wallhack. Vamos a ver. Vale, ya lo entiendo. Vale. Vamos a verlo lentamente, ¿vale? Este clip. Porque este clip es para verlo lentamente. Y también explicar mecánica. Porque hay mucha gente que me envía estos clips y me dice... Black, llevan Wallhack. Sobre todo por la vista del modo espectador, ¿vale? Porque se ven a los agentes enemigos. Vale. ¿Por qué aquí el cypher, si no me equivoco, hace esto, ¿vale? Bueno, atravesando el muro, como sabéis, está el agente enemigo. Pero él lo que hace, básicamente, es disparar para que los enemigos se abran. Y digan, coño, hay alguien aquí. Vamos a ver si lo podemos matar. Es solo por eso. Oye, metes un disparo, coño. Hay alguien aquí. Vamos a abrirnos para matarlos. Y el cypher aprovecha para llevarse, si no me equivoco, un par de kills. Así que, chicos y chicas, si veis que hay profesionales... De hecho, creo recordar que hay otro clip muy, muy similar. Vamos a ver el siguiente, porque me lo ha dicho el moderador, que estos clips eran muy parecidos. Vamos a ver. Y es lo mismo. Fijaros lo que acaba de hacer. Han metido la rafaguita. Se esconde. Porque quieren que los enemigos vayan a ese punto y luego se vuelva a abrir. Eso es simplemente... Se llama mind games, si no me equivoco. Que es jugar con la mente del enemigo. Oye, te disparo. Sabes que estoy ahí. Ábrete, que luego yo te voy a matar. Simple y llanamente eso. Bueno, espero que os esté gustando este capítulo de Cazando Hacker. Os estoy intentando explicar todo un poquito más. Vale, vamos a ver el siguiente. A ese le acusa de soft aim, ¿vale? ¿Qué significa eso? No es un aim tan descaldado de que se te clava la mira en la cabeza. Es básicamente que se te clava la mira al cuerpo y va siguiendo al jugador. Vale, vamos a verlo en velocidad. Ahora en este caso 0,5. Vale, aquí como veis. Se va a la pantalla de humo. Como veis, él está muy atento a eso. Y la mira le sigue a la jet. Pero si fuera soft aim, chicos y chicas. La mira se clavaría en el cuerpo de la gente. Y como habéis visto, la mira se ha clavado un poquito más a la derecha. Si llevase hacks, evidentemente, como digo, la mira estaría clavada. Y también otra cosa que tengo que decir en su defensa. Es que básicamente estaba todo el rato atento a esa zona. Porque en cuanto se ha ido el muro de Viper. Evidentemente, el atacante sabe que hay gente que tiene que rotar por CT. Por eso estaba más atento a eso. El problema es que no ha tenido la suerte de pillar a la jet. Y vamos a ver el último clip del vídeo de hoy. Toma. Este clip es muy rápido de decir. Fijaros justo en este momento, ¿vale? ¿Veis que el hombre se mete en el humo? Te ven la punta del arma y estás literalmente muerto. La jet está dentro del humo. Tiene la perspectiva antes que el hombre a la hora de entrar. De entrar, toma ya, parejo chino. A la hora de entrar, por lo tanto, es una kill fácil para ella. Y por eso acaba con él. Hay mucha gente que dice. ¡Wow! Me ha matado a través del humo. Llevan hacks no sé qué, no sé cuántos. Se te ve la punta del arma, compañero. Si hay alguien dentro, evidentemente te va a disparar antes. Así que dicho esto, acabamos con el cazando hackers de este mes. La verdad es que, como digo, lo que más revuelto ha llevado ha sido ese clip de Tense. Pero espero que con esa explicación nos haya quedado claro que no lleva nada. Es uno de los mejores jugadores del mundo. Y como digo, los mejores jugadores hacen este tipo de cosas. En fin, chicos y chicas, muchísimas gracias a todos por el apoyo. Espero de corazón que os haya gustado el vídeo. Si ha sido así, reventa el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y mañana nos vemos con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. Chao.